El viento lo balanceaba, ay que recuerdo tan negro Era el cuerpo de mi padre, que tenía una soga al cuello Lo habían colgado el domingo, de las ramas de aquel cedro Yo apenas tenía diez años, lancé mi llanto de niño El perro tenía un balazo, lo supe por sus aullidos Pero arrastraba una escuela, era de los asesinos Señor juez le pertenece, o que ya se le olvidó Yo soy Jesús Maldonado, hijo de aquel que colgó Ya supondrá los motivos, por los que lo busco yo Después de todas las leyes, no van a poder salvarlo Si usted no quiere pelear, lo arrastraré en mi caballo De las ramas de aquel cedro Lo voy a dejar colgado En el paso del coyote Venga muy bien preparado Sus hijos no tienen culpa, pero esto no viene al caso Si usted no llega a las doce Tal vez no vuelva a mirarlos El diablo andaba a caballo, los hechos los presenció En el paso del coyote, este caso sucedió Allí Jesús Maldonado A un juez de letras corto ¡Gracias! Un juez de letras corto Gracias por ver el video.